Que el equipo técnico interinstitucional nos haga una exposición y luego desarrollar una jornada de trabajo que evacúe algunas dudas de cómo se está pensando aplicar la ley en relación a cantidades proyectadas de jóvenes, pandilleros o no pandilleros, a retirar del territorio al tema de los recursos que se requerirán para la ejecución de los programas que la ley establece, pero también a medir si hay voluntad política real de aprobar ambos cuerpos legales, tanto la ley de reinserción y rehabilitación como el registro nacional de pandilleros para recibir propuestas. Ha habido suficiente discusión, todos los grupos parlamentarios hemos tenido participación a través de nuestros técnicos en el equipo interinstitucional, pero pareciera que no hay claridad en lo que la ley busca o hay que dejar claro si no hay voluntad política para hacerlo, pero esperaríamos que en las primeras reuniones de trabajo del mes de enero podamos acelerar, ojalá aclarar algunas dudas e iniciar la discusión y aprobación del articulado de ambas leyes, tanto de la ley especial de prevención, reinserción y rehabilitación como la del registro nacional de pandilleros. El decreto establece la rendición de cuentas, un informe cada tres meses de parte de las instituciones ejecutoras de los 152 millones. El decreto fue publicado en el diario oficial el 15 de agosto, eso no implica que a esas alturas la emisión de los títulos valores haya implicado su colocación. Las instituciones si no han recibido los recursos no tienen que informar, no tiene sentido rendir un informe si no han recibido los recursos. Entonces lo que es importante es conocer cómo se dio la colocación y en qué momento se recibieron esos recursos para cumplir lo que el artículo 11 del decreto 338 establece, de que cada 90 días debe rendirse informe tanto a la Comisión de Seguridad como a la Comisión de Hacienda. Nosotros entendemos que estamos en los tiempos para eso. Lo que hay es a veces un poco de ansiedad o dejar la sensación de que el gobierno no está cumpliendo con esos términos y con esos mecanismos de rendición de cuentas, lo cual no es cierto. El mismo decreto le da la facultad y la obligatoriedad a Corte de Cuentas de la República para que de manera recurrente, es decir, antes de ejecutarse los recursos, haga avales de procedimientos administrativos, lo cual garantiza la transparencia en la ejecución de esos recursos aprobados por la Asamblea Legislativa. La Comisión de Seguridad